Hola, ¿qué tal auditorio? Muy buenos días del Grupo Eclipse. Bueno, esta mañana tenemos al profesor Mario Baena Mendoza, director del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de CAR, del Instituto del Deporte. ¿Qué tal? Es correcto. ¿Cómo estás, don Ed? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido al estudio de Eclipse Televisión. Gracias, muy amable. ¿Qué es lo importante de deporte que nos va a platicar usted de alto rendimiento? Platíquenos un poquitito para que sepa el auditorio. Bueno, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, el Centro de Alto Rendimiento, CAR, depende del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, cuyo director es el licenciado Carlos Sainz. Últimamente tuvimos tres años en el CAR que no pudo alojar a nuestros atletas. Tres años por la pandemia, en primer caso, y en segundo, por la reparación que se hizo en el CAR, que quedó precioso. Y el día de ayer tuvimos la gran satisfacción y alegría de recibir nuevamente a nuestros alumnos ahí en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo. ¿Qué tanto afectó esto, el rendimiento, físicamente a los muchachos? Bueno, al ser escuela, no solamente afecta físicamente, sino también en sus conocimientos escolares. No es lo mismo tener la presencia del maestro, la convivencia con sus alumnos, con los compañeros deportistas, con su entrenador. Definitivamente no es lo mismo. Se afecta, se afecta. Lo importante aquí, mi reconocimiento, es para los maestros y para los entrenadores que nunca dejaron de trabajar. Siempre estuvieron trabajando, trabajando, trabajando. Tal vez no con los mismos resultados que se esperaban, pero sí se obtuvieron resultados. Por ejemplo, escolarmente hubo resultados que fuimos el número uno en la zona escolar, por ejemplo, donde se encuentra el CAR. Y en el deporte obtuvimos también a nivel nacional varios reconocimientos. O sea, sí hubo trabajo. Eso quiere decir que hay talento. Hay talento en Yucatán y se tiene que aprovechar. Y consciente, consciente de todo esto, es nuestro gobernador Mauricio Vila, que gracias a su apoyo y a todo su equipo de trabajo, porque fue monumental lo que se hizo de verdad. Fue increíble todas las reparaciones que se hicieron. Nos colaboró el IDFEI, nos colaboró CEGEI y otras instituciones y también estamos muy contentos por eso. O sea, es de alto nivel ya este lugar, ¿no? Para los muchachos, ¿cuántos jóvenes albergan? Mira, en este último periodo tenemos 110 jóvenes. Y las modalidades son dos, son diferentes. Por ejemplo, hay alumnos internos que viven propiamente ahí y son deportistas de los municipios que llegan y se hospedan ahí. Ahí viven de lunes a viernes, a veces hasta sábado. Y hay alumnos externos que son alumnos que viven aquí en Mérida, a Yucatán y solamente van a tomar clase, comen ahí y después se van a sus entrenamientos. Oiga, ¿y qué actividades? ¿Cuál es la que tiene más realcia, incluso en el deporte? Uy, fíjate que tenemos... Siempre ha estado una dicotomía con respecto a que el deporte es enemigo del estudio y el estudio es completamente falso. Realmente, inclusive a nivel científico, se ha comprobado que neuronalmente se activan redes neuronales donde el alumno aprende mucho más fácil cuando hace deporte, cuando hace una actividad física. Ahí tenemos, por ejemplo, rendimientos en ajedrez, que es intelectual, básicamente. Este, atletismo, son puras disciplinas individuales. ¿Sí? Atletismo, box, lucha, judo, tiro con arco, natación, clavados, gimnasia, entrapolín. Tenemos varias disciplinas, pero todas son de carácter individual. ¿Y alguien que quiera ingresar a este centro de alto rendimiento, qué tendría que hacer? Ser un buen deportista y ser un buen estudiante. Y que se ha detectado, precisamente, por el Departamento de Metodología, en los diferentes deportivos que hay en todo Yucatán. Hay una red donde realmente se entrenan a diferentes niños en todo Yucatán y ahí se van detectando a posibles talentos. ¿Sí? Y esos talentos se canalizan a metodología. Metodología hace una valoración y después se canaliza al alto rendimiento deportivo, donde nuestro director es Miguel Navarro. Él valora, autoriza y pasan al CART. Y en el CART se hacen diferentes filtros, desde carácter físico, desde carácter educativo y también carácter médico. Y la autorización de los padres. Si realmente logran pasar esos filtros, quedan como alumnos. Es una disciplina fuerte, ¿no? O sea, que es una disciplina que tienen que llevar ellos, ¿no? Sí, y es, por ejemplo, para el CART, para todos los que trabajamos en el CART, lo primero, lo primero es la seguridad de los atletas. Son la corona del reino. La seguridad y después su bienestar. Si tienen bienestar, porque ahí estudian, comen, se les lleva a sus unidades deportivas, otros duermen ahí, otros viven ahí, dan resultados. Ok. Dan resultados. ¿Algo usted que quiera anexar a esta entrevista? Pues agradecer a usted este espacio, invitar a la gente a que haga deporte. El deporte de salud es sinónimo de salud. Es una salud de carácter preventivo, no curativo. Y sobre todo en esta época que hemos atravesado tan difícil, si nosotros no tenemos nuestro sistema inmunológico en orden, somos fácil víctima de muchas enfermedades. Así es. Bueno, pues, auditorio, ya sabe, está con nosotros el profesor Mario Baena Rendoza, director del Centro de Alto Rendimiento Deportivo CAR, del Instituto del Deporte. Bueno, le damos las gracias por haber acompañado. Al contrario, muy amable. Y bienvenido a su estudio del Grupo Eclipse. Gracias.